Ahora, catalán y castellano, pero ya lo pondré ¡Perfecto! ¡Me he caído! ¡Maravilloso! ¡Woohoo! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dios, cómo sube! ¡Sube, sube! ¡Hasta la nube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí he dicho! ¡Por aquí he dicho! ¡No te ahogues! ¡No te ahogues! Bueno, 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 me he salvado, me he salvado, me he salvado ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Ah, por si acaso no funcionaba el F3 Eh... 42 Perfecto ¿En qué capa se encuentran las cosas? Bueno, sí La capa 0, por ahí, ¿no? Más o menos Vamos para allá Vamos para allá ¡Perfecto! O sea, hoy que te he dicho O sea, encima que te digo a ti, yo ¿Vale? Dime que hay 4 más O sea, pero, pero... Que los anteriores los he encontrado de uno en uno O sea, a lo mejor aquí había uno Hago así Y ya está, no hay más Luego había otro Por aquí, por ejemplo Hago así Y ya está, no hay más Otras cosas, aparte de esto, estaría bien, ¿eh? La verdad es que se agradecería bastante Las cosas como son Está bastante rabiado Porque luego, para repetirlo todo, ¿sabes? Como para repetir todo Vale, eh... No estoy encontrando muchas Bueno, ahora sí Ahora sí que estoy encontrando cosas ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, que encontremos más cositas Encontraremos más cositas Pues lo dicho Si queréis, podéis compartir el directo, ¿vale? Por redes sociales También se agradece Ya que Twitch ha quitado lo del host Por lo menos Me podéis ayudar así, también Se agradece bastante, ¿vale? Habría que inventarse una canción Para picar Y para el Word ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos inventamos una canción Cuando se mina Y cuando se está en el Word? Habría que pensarlo Habría que pensarlo Que por cierto Si alguien de vosotros Dios, más diamantes Si alguien de vosotros sabe ¿Ves? Acabo de encontrar uno Pero uno Acabo de encontrar uno Pues esa es mi suerte Esa soy yo Encontrando a diamantes De uno en uno Lo has visto, ¿eh? Dos veces seguidas Has sido testigo Pues si Alguien de vosotros O tú mismo Si sabéis canciones Oye, pues Adelante, ¿eh? Pero que No es que estamos acostumbrados Si es que lo estamos Lo vemos bien No, no te voy a leer más Por favor Paso Eh, vale A ver Vamos a hacer los cartelitos Para no perdernos ¿Vale? Pues que si no Pasa lo que pasa Que estoy en Forge Optifight No me sale la skin Pero Si Pongo el Minecraft En la versión En la que no me sale Lo de la antorcha ¿Ves? Un diamante Lo has visto, Magna Pero si pongo el Minecraft En la versión En la que No sale Lo de la antorcha Tengo la skin No sé si me explico Si puede subir Por mí, perfecto ¿Vale? Luego ya si eso Vemos lo que hacemos Lo primero sube Primero sube ¿Qué? Uy 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 Espera No, no, pero Pero Sube No Por aquí Ah Ah Ahí Muy bien Así me gusta Ahí Así Perfecto Bueno, 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 bueno Bueno del parabueno Lo que he hecho Increíble Menuda subida Menuda subida Ha sido espectacular Espectacular No O sea Es que no sé Ni cómo hacer Ni siquiera Cómo hacer Para que aparezca Automáticamente O sea No sé ni cómo hacer eso Pues imagínate Ha venido Es Casper En serio Es Casper De hecho fue mi amigo Imaginario Cuando yo era pequeña O sea A lo mejor me ha venido A verme Y dice Anda mira mi amiga Sofia Pues vamos para allá Y entonces está por aquí Yo creo que es Casper Me ha venido Desde el pasado Ha venido a verme Mi mejor amigo Imaginario Ha vuelto Vamos a ello Correcto Ahí está Son esas Son esas Perfecto Iba a hacer las escaleras Y no No he hecho ni las escaleras A ver Papapam Pam En teoría Con estas Es suficiente Perfecto En la puerta Quedan Maravillosamente De hecho es el mejor sitio Para poner escaleras En la pared En la pared Es el mejor sitio Hombre señor Que hace usted ahí Se ha quedado atrapado ¿Verdad? Bueno Pobrecito Pobre señor Pobre señor No se preocupe No pasa nada La vida No pasa absolutamente nada ¿Sabe qué ocurre señor? Que la gente A veces Es un poco mala Entonces No, no, no Aquí nada de violencia No vamos a hacer nada malo No pasa absolutamente nada ¿Por qué le iba a hacer daño? A ver Explícamelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abre la puerta Voy a coger Por cierto Ya que estoy Las cosas estas Que son alargadas ¿Sabes? Vale hop Tira pa' abajo Tira pa' abajo Las algas Coge algas Coge cosas No has cogido nada No has cogido nada Cosas Ahí está Muy bien Me has hecho caso Supuestamente ¿Vale? Supuestamente Por aquí Es la vuelta A casa Ahora por cierto Os vuelvo a pasar ¿Vale? Las redes sociales El Youtube Spotify Para quien me quiera Seguir por ahí También Compartirlo incluso Por redes sociales También lo podéis hacer ¿Vale? Pam Vale Vale Como veo Que están bajando Yendo hacia allí Para quien no se esté Enterando muy bien Estamos regresando A casa ¿Vale? Después de la Expedición Que ha sido un poco Larguita Oye Pues he estado un buen rato Explorando ¿Eh? Todo bastante Bastante bien Bastante bien Vale A ver Estoy subiendo Con el agua Porque Oye El agua Me va de fábula Por eso siempre Llevo un cubo de agua Porque me va Genial Me va genial Esto ya es de profesionales ¿Eh? Esto ya es Vale Tendría que ir hacia la A la izquierda Vale Tendría que ir hacia la izquierda Eh Menos mal Menos mal Que siempre Soy de las que Me traigo bloques Porque si no Ya la hubiéramos Pal Sophie Dime 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 Cuéntame Panda Explícame cosas Déjame mirarlo Por aquí Puede ser Cinco Creo que es por aquí ¿No? No Por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Para aquí tampoco ¿Por dónde era? Que no me acuerdo Espérate ¿Está por aquí? Puede ser A ver eh Vale Vale Estoy retrocediendo Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Vale Creo que voy bien eh Creo que ya estoy llegando Para casa Creo eh La cascada Tiene que estar En la derecha La cascada Tiene que estar En la derecha Si llegamos a casa Quiero todo el mundo Que ponga una W ¿Vale? La W En el chat Dos y tres cuartos Ay Dios mío Estos bichos No me acordaba De ellos Dos y tres cuartos Hay que me mato Cuidado 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 Espérate Ha perdido La magia Por culpa De los bichajos Esos Por culpa De los bichajos Esos Espérate Que es por el otro lado Es por el otro lado Era por aquí Era por aquí Los bichos Esos Me han quitado La magia De la W No pasa nada Volvemos otra vez Uno Dos Dos y medio Dos y tres cuartos Uy que me ahogo Uy que me ahogo Y Por Por favor W W W W W Tres No Por favor Tendría que venir Ya la W Se tendría que venir Ya la W Por favor Se tendría que venir Ya la W W W W W Vamos A ver Madera Pam Si lo pones una vez Si que se Si que sale Pero si lo pones de varias Pero es igual Sirve igualmente No te preocupes La obsidiana Ah Vale Espérate Voy a hacerlo en la cueva Entonces Tengo que hacerlo en las cuevas Tengo que hacerlo en las cuevas Cuando encuentre lava Vale vale Espérate Tenemos que ir Dios mio Me estoy liando Me estoy liando A donde tengo que ir A donde tengo que ir Que hago Que hago Aquí había lava Creo No lo se Que me voy a llevar Ay no se que hacer No se Me voy para aquí Me voy para la lava Me voy a por la lava Vamos a ello A ver Vamos a ello A ver que A ver que podemos hacer Chicos A ver que podemos hacer A ver que podemos Hacer No hay hierro ¿Cierto? Estaría bien En un horno Por aquí Me he quedado en plan ¿Qué ha pasado?